¡Hola Rancho! ¿Cómo están? Como saben, el 6 de enero es el cumpleaños de Madoka Mágica. En 2022 se cumplen 11 años de esta franquicia. El tema del iceberg ya pasó de moda, pero me pareció una buena ocasión para publicar uno. Incluso este iceberg es la combinación de varios. Tome las teorías que tengan que ver más en general, ya que la mayoría de los icebergs suelen ser bastante personales y muestran ideas que a nadie le importan, o al menos a mí me parece. Pero eso sí, podría explicar en otro video un iceberg que les interese. Siempre me dicen que explique el iceberg de Madoka Mágica o de Magia Record, y no especifican cuál, si hay como 300 y no los puedo tomar en serio. Este video estará dividido en dos partes. En la primera parte voy a colocar los niveles 1, 2 y 3, y en la segunda, que es la mejor, voy a publicar los niveles 4 y 5. Así que, bueno, eso, comencemos. En el nivel 1 encontramos a las chicas mágicas que se convierten en brujas. Esto se explica así, cuando una chica mágica llega a su límite, nace una bruja. Así de sencillo. Después tenemos a las Santas Pleiades. Son un grupo de 7 pollas magi que combaten brujas en la ciudad de Asunaro. También son científicas. Tienen un laboratorio que investigan la fisiología de ser poilla magi, llevando esta investigación en secreto. Pues, estas Santas Pleiades aparecen en el espino de Kazumi Mágica, por si no sabían. Madoka original salvó a un gato. En el niño de tiempo original, Madoka se convirtió en una chica mágica para salvar a un gato. Esto se mostró en los CD dramas. Wink of Magius. Son una organización de chicas mágicas que sirven como las antagonistas del primer arco de magia récord. Sus predecesoras son Neo Magius. Incubadores. Es un ser alienígena sin sexo ni género, carente de emociones que busca mantener con vida al universo, el cual se deteriora por la entropía. Kyuwei es un incubador, por si no sabía. Gemas del alma. Es el objeto que contiene la vida de una poilla magi. Generalmente, la mayoría de las chicas mágicas lo ignora, aunque es muy obvio. También se sabe que separar una gema a una distancia aproximada de 100 metros de su portadora, la chica muere. Pero es capaz de resucitar si la gema vuelve a estar dentro de este alcance. Braids. Son manifestaciones de dolor en el nuevo mundo recreado por Madoka Kaname. Reemplazan a las brujas con las que las chicas mágicas deben luchar. Runas de brujas. Mensajes básicamente ocultos escondidos en los laberintos de las brujas. Y por último, en el nivel 1 tenemos a la señorita Extintor, que se trata de Sayaka. Siempre aparece a salvar el día con su Extintor. Y bueno, ahora empezamos con el nivel 2. O nivel 2, como que más quieran. Homura did nothing wrong. O sea, Homura no hizo nada malo. Frase creada por los fans cuando salió Rebelión Story, defendiendo los actos de Homura. En contraparte a esta, está Homura hizo todo mal o que Orico tenía la razón. Fausto. Muchas teorías que comparan a Madoka Mágica con Fausto, que en efecto, Madoka Mágica está basada en la historia de Fausto de Goethe. El Cascanueces. Rebelión está basada en la historia del Cascanueces. Las chicas no pueden amar a las chicas. Frase tomada como meme, la misma en base a lo que dijo Hitomi. Morning Rescue es un anuncio publicitario que aparecía en la TV cuando se transmitía Madoka Mágica. Los que hacían el fansú lo dejaron incluido, creándose una infinidad de memes. Forza. La palabra Forza se compone de dos términos en alemán y es un concepto muy conocido por el psicoanálisis infantil, ya que surge de una anécdota relatada por el fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud. Esto se escuchó en Rebelión en la escena en la que Homura se dio cuenta de que es una bruja. Gott ist tot. Gott significa Dios ha muerto. Frase del filósofo alemán Fred Nesche. La misma frase se vio en Rebelión. Referencia a que Última en Madoka ha muerto. Yachillo rompe piernas. Este es un meme que se creó por el capítulo 4 del juego en donde Yachillo decía que le iba a romper las piernas a las gemelas Amani. Voces del episodio 10. Le dijeron a la Seiju de Madoka que sonara más genial y engreída para el episodio 10. Así se nota la diferencia de Madoka cuando es una chica mágica a cuando no lo es. Además las voces del episodio 10 no se volvieron a grabar en las películas, ya que querían dejar la misma esencia. No sé. Ahora sí, sigamos con el nivel 3 y el final de este video. Nivel 3. Las chicas mágicas no pueden envejecer. Teoría que se sostuvo a lo largo de los años, pero que fue desmentida gracias a Magia Record. Sin embargo, sí es verdad que el proceso de envejecimiento es lento. Lo que sí se desgasta es la magia de la chica mágica. Cuanto más adulta, más débiles son. Por otro lado, también se ha visto que tanto Kyoka como Mami eran más pequeñas cuando hicieron un contrato. Homura tiene 26 años y Homura pasó por 100 líneas de tiempo. Urobuchi básicamente dijo que Homura pasó por casi 100 líneas de tiempo. Cada línea de tiempo se extiende desde el 16 de marzo hasta el 1 de mayo si Homura se reinicia instantáneamente después de Walpurgis. Son 46 días. 46 multiplicado por 100 es igual a 4.600, se divide eso por 365 y se obtienen 12 años. Homura tiene 14 años, agregue 12, tiene 26 años mentalmente. Hitomi es chica mágica. Teoría que avala que Hitomi era la chica mágica en secreto y que podría hacerlo en la secuela de Madoka Mágica debido a su papel importante en Consent Movie. E inclusive en una entrevista mencionaron que sería importante. A pesar de esto, Hitomi no poseía el potencial para hacerlo. Mitama es noche de Walpurgis. Esta teoría se llevó a cabo durante mucho tiempo debido al traje de Mitama y su deseo, el cual fue ser la destrucción de Kamihama. Al final, se desmintió cuando Walpurgis llegó a la ciudad, aunque esto último era fácil de desmentir al saber el nombre de Sudopel. Magia Record tiene lugar en la tercera línea de tiempo. Se creía que Magia Record tenía lugar en la tercera línea de tiempo, pero esto teóricamente fue desmentido debido a los sucesos. E igualmente, al existir distintos universos no me sorprendería que sí fuera la tercera línea de tiempo de otro universo. Como saben, universo y mundo no es lo mismo. En cada universo existen mundos y esos mundos son las líneas de tiempo. Por lógica, solo hemos visto tres universos. El universo del anime original, el universo de Ultimate Madoka y el universo de Humusifer. Que haya más universos es otro tema. Kazumi fue la primera alumna de Mami. En el manga de Kazumi, en el capítulo 11, Michiru invoca escopetas de su sombrero ya que vio a Mami Tomoe hacer lo mismo. También puede extender listones de su vestido para atrapar personas, igual que Mami. En The Different Story, Michiru aparece en un pequeño cameo mostrando el momento del capítulo 11 de Kazumi Mágica, cuando fue salvada por Mami Tomoe, de la bruja que iba a atacarla, correspondiendo esto con lo visto en la historia de Kazumi. Ser Meuka es sufrimiento Es un meme que se originó a partir de Meduka Meuka, una parodia de Madoka Mágica creada en 4chan. Generalmente, esta frase se utiliza para simpatizar con el sufrimiento de las chicas, a veces sin contexto utilizado. Es un meme popular en el fandom. Las brujas son en realidad las buenas. Como se sabe, en Madoka Mágica las brujas son la forma final de la chica mágica y por lo tanto no entrarían en lo que sería enemigo como tal. E inclusive a pesar de causar las maldiciones de los seres humanos, ellas son víctimas. Además de que se utilizan como alimento para mantener el universo. En conclusión, son las que mantienen el universo. La teoría era más corta. Solo dice que las brujas se sienten las buenas. Sayaka nunca encontrará felicidad como una chica mágica. A palabras del guionista de Madoka Mágica, Genuro Gucci, Sayaka jamás será feliz. Uro Gucci estafando a la gente de Twitter Cuando el programa se transmitía por primera vez, Uro Gucci dijo un montón de mentiras en Twitter al respecto solo para estafar a la audiencia sobre la temática de Madoka Mágica. Al final pido disculpas. Homura es la protagonista Homura es en realidad la verdadera protagonista de Madoka Mágica. Aunque no quita que Madoka sí lo sea también. En el guion original, la historia contaba con dos protagonistas. Y bueno Rancho, esta fue la primera parte del iceberg de Madoka Mágica. Antes de irme, quiero darles las gracias a Omega por haberme hecho la imagen del banner del canal. Y a Kuyo por hacerme la imagen de perfil del canal. Además, quiero enviarles saludos a los miembros del canal. Facundo, Joshua, Iván, no sé qué nombre. Bambi, Blasto y Alive. Bambi y Blasto son nuevos, así que muchísimas gracias. Muchas gracias por mantener al rancho. Y bueno, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!